Las condiciones son las mismas, hasta 60 cuotas, hay dos tramos, uno que son las deudas pre-pandemia, por decirlo de alguna manera, que son las que vencen con anterioridad a marzo, o sea, hasta febrero del 2020, y de marzo a septiembre del 2020, la parte más dura quizás de la baja de la actividad económica, tiene otras condiciones aún más favorables, incluso, bueno, quitas de interés, quitas de intereses de financiación, es un plan realmente muy beneficioso, y por eso ahí el interés que tuvo. Bien. ¿Alcanza a todos por igual o quedan algunos excluidos? No, en realidad alcanza a todas las pymes, para lo que es ingresos brutos, que prácticamente es en cantidad de contribuyentes, pensar que las pymes son el 98% de los contribuyentes. Lo que se deja por ahí de lado son las grandes empresas que tienen otra capacidad y otra espalda, pero sí, alcanza a toda la pymes, alcanza a las personas físicas, para lo que es inmobiliario, estoy hablando de los tres impuestos, sellos, inmobiliario e ingresos brutos.